Uno, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo y del espacio y encuentra el origen de esto que hoy te pasa, las malas relaciones, las dificultades familiares, a donde tu mente te quiera llevar, ahí está bien, revisa si en ese lugar en donde estás es de día o es de noche, si estás solo, si eres adulto, todos los detalles son importantes, cuéntame. No sé, como morado, como que estoy, no sé si debajo del agua o, si yo me acuerdo como morado y oscuro. Bien, ¿se siente cómodo ahí? Como si flotaras. No. ¿Qué sensación? Como una cueva. Como una cueva, bien. Revisa si hay emociones. Revisa si hay emociones negativas o positivas. No, no hay. No hay emociones. Estoy solo. Bien. ¿Ese espacio lo sientes reducido o amplio? Amplio. ¿Qué tan amplio? Un cuarto, una caja. Un cuarto, un cuarto. Como un cuarto, bien. Ahora trata de sentir, no veas, trata de sentir tus pies. Si sientes que están en una superficie blanda, suave, o si están en una superficie dura. Duro. Muy bien. Revisa si tus pies están descalzos o no. Esa superficie dura. ¿Qué es? Tierra, piso, madera. Siéntela. 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 Es piedras y tierra. Bien. Lo estás haciendo muy bien, David. Ahora dime, en ese espacio, trata de sentir. Si hace frío, si está tibio, si es caliente. Fresco. Es fresco. Bien. ¿Se siente el aire ahí? No. Muy bien. Ahora trata de percibir si hay algún aroma. Como un cerrado. Y ahí sientes que eres chico o grande. Adolescente. Bien. ¿Sientes que eres hombre o mujer? Hombre. Bien. ¿Y ese adolescente, cómo lo percibes? ¿Feliz o triste? No, solo. Solo. Solo porque no hay nadie más o él siente soledad. Porque no hay nadie. Bien. ¿Sientes que su salud es buena? Bueno. Uh-huh. Ok. Y dime ese lugar donde está, ¿qué es? Es una cuerda. Un adiós. Un adiós. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Qué está sucediendo ahí que te parezca interesante platicarme? ¿Qué más detalles encuentras? No sé si ve azul y luego morado ¿Y del chico? ¿El adolescente qué hace? Ahí en el centro mamá Ahora trata de salir de ese tipo cueva donde estás Trata de buscar la salida Es que la salida está arriba No hay algo donde puedas trepar ahí Revisa cómo es que llegó ese adolescente ahí Entró solo, lo metieron Revisa ¿Qué fue lo que pasó? Seguro que se cayó Ok ¿Por qué crees eso? ¿Está lastimado o algo así? No Retrocede en el tiempo Eso es fácil hacerlo Retrocede un poco Así como si estuviéramos pasando un carrete de película De esas antiguas Y velo pasando tan lento como quieras O tan rápido Y revisa ¿Se cae allí? ¿Iba solo cuando cayó? ¿Ese chico qué siente de estar en esa cueva? ¿Ese chico qué siente de estar en esa cueva? Solo, pero un alivio ¿Por qué siente alivio? ¿Le gusta estar ahí? No creo Revisa Atrasa un poco esa vida Y vamos a encontrar ¿Por qué siente alivio de estar ahí? ¿Está escapando de alguien? ¿Se fue a esconder? ¿O realmente cayó? Vamos a buscar poco a poco Información Esa va llegando lentamente La va trayendo a tu mente Porque ella es capaz de recordarlo todo Ahora toda esa información Y esos archivos Están disponibles para ti ¿Qué? ¿Ne director? ¿Qué ha preparado? Listo ¿Qué hagas? y cae ahí bien, ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida dirígete hacia tu casa ve ahí y descríbeme cómo es por fuera y después me describes cómo es por dentro revisa si está chica, si es grande si es rica, si es pobre si está en el campo o en la ciudad y cuéntame recuerda solo platícame cómo va llegando la información sin analizar nada es chica es una casa chica de un solo nivel es ahí en la montaña es en la montaña ¿de qué está construida? de madera de maderas ¿hay alguien más allá adentro de la casa? mi familia mi familia, bien ¿hay algo afuera de la casa que te llame la atención? ¿qué es lo que está construido de la casa? la sombra la sombra la sombra, bien dime ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué año llega a tu mente? no sé está bien ahora entra a la casa y descríbeme cómo es por dentro y quiénes están de tu familia ahí está una bolita máxima que es de no tiene piso no tiene piso tierra dirígete hacia el lugar donde descansas normalmente donde duermes y descríbeme ¿cómo es? un colchón un colchón un colchón en el piso son muy pobres sí bien ¿tienes más hermanos ahí? no bien ¿de qué viven? ¿cómo se alimentan? quesos ¿de quesos? frijoles frijoles tumbas aparte de la abuela ¿vives con alguien más? muy bien ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida vamos a buscar momentos importantes vamos a ir avanzando poco a poco y donde veas un evento importante ahí te detienes y me platicas un poco de qué está sucediendo ahí voy a contar del 1 al 3 y avanzas tu mente va a avanzar o a atrasar según la importancia de esos eventos tú permita que ella lo haga uno dos tres y dime ahora ¿cuántos años tienes? estoy de 15 estoy de 15 años ¿tu mente adelantó esa vida o la atrasó? no estoy igual ok algo te quiere mostrar qué pasó en esa edad revisa qué es una fiesta hay una fiesta un banquete un banquete ¿tú eres invitado? ajá ¿qué festejan? 15 años ¿qué te parece interesante de ahí que me quieras contar? todo el mundo está alegre todo el mundo está alegre todo el mundo está alegre ajá bailando ¿qué música bailan? ¿la reconoces? ¿la reconoces? es norteño ok ¿tu nacionalidad cuál es? ahí está bien ¿es una época reciente o antigua? reciente ok acércate a alguien ahí que te conozca y pregúntale cómo te llamas sí bien día sí Hay algo más ahí interesante que me quieras contar La decoración es azul El vestido es azul ¿Tú eres quien está cumpliendo años o vas de invitado? Invitado ¿Eres hombre o mujer? Hombre Bien ¿Quién es Jessica? Una de arriba Bien Revisa David si eso es en esta vida o en otra No está bien Bien Por algo tu mente te ha llevado ahí Vamos a revisar que te está mostrando de ese evento Todo está valido Hum fumando, bailando ahora adelántate un poquito más y vamos a ver qué más te muestra te está llevando a momentos importantes de tu vida veamos para qué algo te quiere decir veamos qué es y ahora qué sucede estoy en el rancho estoy en el rancho ¿y qué estás haciendo? con las chivas ¿por qué tu mente te está mostrando esos eventos, David? ¿para qué? ¿qué te quiere enseñar? ¿cuál es la lección? estoy contento ¿por qué estoy contento? tu mente te está haciendo ¿qué recuerdes? la alegría de estar en el rancho ¿para qué más te llevo ahí? para comer para recordar para recordar los sabores ¿para eso te llevo ahí? ¿y para qué más? no hay problemas ¿ahí todo está bien? bien ¿y dime ahí está la abuelita? ¿le quieres dar un abrazo? bien entonces abrázala fuerte siente su cuerpo su cariño su aroma y dime ¿qué te dice la abuela? que si quieres liebre que si quieres liebre ¿cómo es grande esa abuela? vamos a ver ¿por qué no sabes? ¿es en otra vida? sí pregúntale a esa abuelita ¿cómo te llamas? Roberto bien ¿y ahí Roberto cuántos años tiene? siete ¿esa abuela te ama? sí bien ¿solamente vives con esa abuela? no ¿con quién más? su familia ¿roberto tiene hermanos? no ¿y quiénes son las familias? primas primas ahora vamos a adelantarnos un poco en la vida de Roberto y vamos a ver qué cosas interesantes suceden ahí voy a contar del uno al tres y te adelantas un poco uno dos tres y dime ahora ¿qué está sucediendo con Roberto? estoy en Polonia estoy en Polonia ¿y cómo es que Roberto llega ahí? ¿cuántos años tiene ahora? como veinte tengo como veinte años ¿por qué cambió tan radicalmente la vida de Roberto? su trabajo ahora es grande adulto ¿y a qué se dedica ahí en Polonia? vende ¿qué vende? música ¿cómo es que música? música ¿cómo vende música? ¿me quieres explicar un poquito más para entender? sí, tiene sus círis ¿él es músico? no ¿solamente la vende? ¿sí? bien ¿roberto sabe el idioma? no ¿cómo se comunica? poco a poco bien ¿cómo cuántos años tiene ahora? veintidós 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 años ¿quieres regresarte un poco en el tiempo para saber cómo es que llega a Polonia? se lo llevó la otra familia ¿de esa familia quiénes son? son un señor la esposa, un esposo ¿son algo de él? no ¿lo aprecian? sí bien y dime Roberto ahora que está en Polonia ¿está feliz o no? sí ¿le gusta vivir ahí? no ¿y por qué está feliz? le gusta todo eso ahí la plaza la catedral bien ¿pero no es feliz o sí? no puedo comprar cosas ok ahora vamos a adelantarnos un poquito más en la vida de Roberto vamos a buscar qué eventos importantes uno dos tres ¿qué es lo primero que ha llegado a tu mente? una ciudad está como bótico ¿y ahora Roberto cuántos años tiene ahí? ¿qué? ¿estás en la vida de Roberto? no ¿es otra realidad? sí ¿y ahora de quién es? de otro muchacho ¿es un hombre? ¿es joven? sí ¿y está ahí en la plaza dijiste? no en una ciudad en una ciudad bien ¿qué año llega a tu mente? treinta treinta ¿y cómo te llamas ahí? Carrie 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 ¿cuál es tu nacionalidad Carrie? ¿cuál es tu nacionalidad Carrie? Es 19-10. ¿Quince? ¿Veinticinco cuáles? 19-10. 19-10. Ok. ¿Qué ríe y a qué te dedicas? 20-10. Un actor. 20-10. ¿Tienes éxito? 21-10. ¿Eres feliz? 21-10. ¿Por qué? 21-10. Estás solo. 22-10. No tiene familia, hermanos. 23-10. 23-10. 27-10. ¿Y qué más está sucediendo en la vida de Carrie? vive con un señor ese señor que es de su director mira los ojos de ese hombre y dime si están presentes en la vida actual de David ese señor es bueno con él ahora adelántate un poco más en la vida de este chico de Karen y vamos a revisar qué eventos importantes hay en su vida y cuenta el teatro ¿está actuando? bailando ¿está bailando? ¿cómo se llama ese teatro? ¿llega un nombre ahí a tu mente? no ¿baila bien? sí ¿y cómo cuántos años tiene? treinta ¿cari es feliz? no mucho ¿qué le impide ser feliz? sus papás ¿qué hay con sus papás? no saben con él ¿dónde están sus padres? en casa ¿y dónde es su casa? ¿en ese país o en otro? otro ¿llega a tu cabeza ese nombre? ¿no? Ahora vamos a adelantarnos un poco En la vida de Carrie Ese bailarín de 30 años Adelantémonos un poco Y cuéntame que está sucediendo ahora Y como cuantos años tiene Está comiendo con sus hijos ¿Sigue viviendo en la misma ciudad? Sí ¿Cómo cuantos años tiene ahora? 50 Bien Mira los ojos de esos niños David Y dime si están presentes en tu vida En la vida actual de David Dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos No tanto del cuerpo O del sexo que tengamos Esos ojos están presentes en la vida de David ¿Y quiénes son? Carlitos Dani Carlitos, Dani ¿Te das cuenta que bonito? Los de allá Te los volviste a encontrar acá Ahora mira los ojos de la esposa ¿Están presentes esos ojos en la vida de David? No Bien Ahora adelantémonos un poco más en la vida de Carrie Y vamos a buscar otro momento así de importante o más Y dime ahora como cuantos años tiene Está viejito Está viejito ¿Cómo cuantos años tendrá? 80 80 años ¿Su salud es buena o ya no? Sí Es buena Con quien vive Con su esposa ¿Su esposa lo ama? Sí Bien ¿Y qué hace ahora que tiene 80 años? ¿Están leyendo en la mecedora? Leyendo en la mecedora ¿Ha tenido una vida apacible? ¿Cómo qué? ¿Vida apacible? ¿Tranquila? Sí ¿Qué fue de sus hijos? Se casaron Bien ¿Hay algo más de esa escena que me quieras contar? Está frío Hay nieve Está frío Hay nieve Ahora vámonos al final de esa vida Al final de la vida de Carrie Ese actor y bailarín Y dime cómo es que muere ahí En la cama ¿Debido a qué? Fumaba mucho ¿Cómo? Fumaba mucho Ok ¿A los cuántos años muere? 93 93 ¿Su esposa sigue vida? Sí Bien ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? No ¿Por qué? No quiere morir ¿Por qué no quiere morir? Si ya está viejito ¿En qué piensa? ¿O qué le preocupa? A los hijos Ajá La esposa La casa David ¿Te das cuenta cómo los apegos detienen a las personas? A sus espíritus ¿Te das cuenta? Ajá Bien Bien Ahora que su cuerpo ha muerto ¿Por fin va a la luz? Sí ¿Cómo sabe que es hacia allá? Está limpio Clarito Tranquilo Tranquilo Clarito Cuando haya terminado de llegar a la luz Dime Porque le quiero hacer una pregunta importante Si Si el universo lo permite Carrie Revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Hacer una familia Hacer una familia y llevarte bien Mira que bonito ¿Lo lograste? Sí Bien Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a David que es tu misma esencia pero en esta vida? Hacer familia Hacer familia Amistades Hacer familia Amistades ¿Qué más consejos te da? Que no importa Nada más que estar bien Que no importa nada más que estar bien ¿Te dice algo más? Sé feliz Bien Sé feliz Revisa David Si hay algo de esa vida Dijeron Que esté afectando De alguna manera ¿Qué más? Gracias Para mejorar la palabra ¿Me propias LTE V Habu kas Y day Yo B ¿Hay algo? No, saludable. Con su familia, toda la vida. Las relaciones bien. Bien. Ahora entonces vamos a dar las gracias a Karen por lo que te mostró. Por el mensaje bonito que te dio. Y pídele por favor que solicite autorización a la luz y te lleve al origen de la mala relación con papá. ¿Tú lo quieres hacer eso, David? Sí. Bien, entonces pidámosle a ver si autoriza. Sí. Excelente. Ahora dime, ¿a dónde te llevo o qué te muestro? Al mar. Me llevo el más bien. Y como así. Ahí estamos entornados. Estamos dos señores. Hay dos señores. Sí, un nubero y el otro moreno. Un nubero y el otro moreno. Sí, sí, por el sol. Por el sol. Bien. ¿No es afro? No. Bien. ¿Son algo ellos dos? No, vecinos. Vecinos. Bien. ¿Te identificas con alguno de los dos? ¿Sientes que eres uno de ellos? Sí. ¿Cuál de los dos? El nubero. Bien. ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Cinco. Bien. ¿Y cómo te llamas ahí? Sam. Sam. Ajá. ¿Y tu amigo, el que está morenito, cómo se llama? Mal. Bien. ¿Y cuántos años tienes? Cuarenta. Muy bien. Ahora recorre esa vida y veamos cuáles son los momentos importantes ahí en la vida de Sam. Se le quebró su lancha. ¿Se le quebró? Ajá. Se le quebró su lancha. Ajá. ¿Y qué pasa ahora que se le ha quebrado? Ahí se quedó. ¿Y qué pasa con él? Ahí es. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí en el del mar. Ajá. ¿Hay más gente? Sí, pero... ahí no. Así más atrás. ¿Entonces él vive en la playa? Ajá. Ajá. ¿Y qué hay de su amigo Mario? Él trabaja con los barcos. ¿El güero o Mario? Mario. Eh, Mario. Mario trabaja con los barcos, ok. ¿Entonces significa que va y viene? Los arregla. Ah, ya, ok. ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es? Es... No sé. ¿Parece reciente o antigua la época? Antigua. ¿Mucho? No, pues no tiene mucha ropa. Nomás es poquita. Bien. Hay apaches. Hay apaches. ¿Cómo? Sí, así se va. ¿Los apaches son amigos o no? Son de ahí, del bar... Del lugar. Ajá. ¿No pelean con... Sam? ¿Con la gente? No, no lo cuida Mario. Ok. Los apaches no son un peligro para la... Los blancos. Sí. Ok. Ahora adelántate un poquito más en esa vida de Sam. Y dime... ¿Qué más sucede entre sus dos amigos? Hace negocio... Con... El humano. Hace negocio. Ajá. ¿Cómo de qué negocio? Con las lanchas. Ajá. ¿Las venden o algo así? La renta. Ajá. Dan tours. Ajá. Es una época muy antigua. Sí. Ajá. Pero le dan tours a los turistas. Ajá. Esos dos amigos se llevan bien. Ajá. Todavía no se casa a Shen. No. ¿Y Mario? No. Ok. Ahora adelantémonos un poco más. Y cuéntame un poco más de esa vida que hacen. Ahora en una oficina en la oficina en la playa. Una oficina en la playa. No, la playa ahí. Ahí cerca. Ahí cerca. Ah, ahí. Bien. Pero ya con tra... Con ropa de estrés. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahora ahí? Treinta y dos. Treinta y dos años. Ajá. ¿La relación con tu amigo sigue siendo buena? Sí, pero se quedó ahí en la playa. Ajá. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? La oficina está en el segundo piso. ¿Y de qué es la oficina? ¿Qué es la oficina? De pasajes. De pasajes. De avión. Sí, un ancho de mi arroz. ¿Tiene algún nombre? No. ¿Quieres asomar de la fachada de la oficina y ver? Si tiene algún logotipo o algún nombre. Está rosita de afuera. Está rosita de afuera. Hay flores en el arconcito. ¿Tiene algún logotipo? Sí. ¿De qué? Es una... Es una ancla. Es una... Con un lazo. ¿Y cómo se llama? Miramar. ¿Qué nacionalidad tiene ISEM? Es americano. Bien. Ahora adelantémonos un poco más. Busca algún otro evento importante. Gracias. Gracias. ¿y ahora qué está sucediendo? ¿ya no está ahí? ¿ahora dónde está? en su casa ¿ya se casó? no ¿cuántos años tiene? 40 ¿ese Sam es feliz? sí ¿lleva una vida tranquila? sí ¿qué pasó con su amigo? se quedó allá en la playa ¿no se volvieron a ver? no ¿siempre fueron buenos amigos? sí ¿Sam no tiene problemas con nadie? no 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 es de dinero ¿cómo así de dinero? ¿cómo problemas de finanzas? ¿con alguien en específico o él solo? no solo bien ahora está en su casa ¿ya se retiró? no no sigue haciendo el negocio pero en su casa y tiene gente que trabaja en la oficina ¿él es buen patrón? sí ¿a todos los trata bien? sí ahora adelántate un poco más vamos a revisar vamos a revisar ¿qué otro dato importante hay en esa vida? vamos a ver por qué Carrie te llevó a que la conocieras y dime ahora ¿cuántos años tiene? 63 ¿y ahora qué hace? se cae de las escaleras o está en la cama ¿se lastimó? sí ¿puede caminar bien o ya no? no se fracturó congele esa imagen ahí David proyectala a tu pantalla mental y haz un puente a la vida actual revisa si el dolor en tu cintura tiene que ver con esa vida sí ahora revisa si de esa vida viene la claustrofobia eso no estoy tratando de investigar pero el dolor de la cadera sí bien entonces ahora que ya sabes de dónde viene permite que pase que se vaya ahora nuevamente regresa a esa vida intégrate otra vez y revisa si en esa vida se da se origina la mala relación con Pedro tu papá en esta vida sí ¿dónde? ¿cuándo era el niño? pláticame un poco más para entender sí su papá lo violó ¿el papá de Kerry? no ¿el papá de Sam? ok a ver regresémonos un poquito ahí para entender qué está sucediendo estamos con Sam es un niño chiquito el papá lo viola y después ¿qué sucede? se va en la calle trabaja trabaja se va de la casa ¿es ahí donde lo encuentra Mario? sí en el barco revisa ¿cuándo haces su aparición Mario en la vida de Sam? cuando él quiere ayudar con el barco ok con la lancha con la lancha ¿cuántos años tiene ahí Sam? como 20 ¿todo ese tiempo Sam ha estado solo? sí ¿viviendo en la calle o en dónde? con mucha gente ¿y en otras casas? en diferentes casas mira los ojos de ese hombre del padre de Sam y dime ¿de quién son esos ojos en la vida actual de David? mi papá bien ¿te das cuenta de dónde viene la vida? bien ahora que ya sabes de dónde viene la mala relación ahora sí hoy puedes cerrar ese ciclo doloroso de una vida y de otra y dejar y dejar que pase ¿tú lo quieres hacer? sí bien hoy en este momento tu alma hace una diferencia entre una vida y otra hoy puedes hacer que termine ese ciclo ese karma ¿tú quieres hacerlo? sí bien ¿quieres perdonar a ese padre? sí que al parecer traían pendientes desde esa vida desde lo más profundo de tu corazón desde ahí perdónalo y libérate y libéralo ya está ¿cómo se siente cuando uno perdona y libera? ágil como si se te quitara un peso de encima bien excelente trabajo asegúrate que el universo se entere que hoy perdonas a ese hombre hoy queda anulada cancelada cualquier situación pendiente cualquier karma hoy se termina que el universo se encargue bien ahora regresemos nuevamente intégrate a la vida de Sam ahí que se acaba de lastimar cuando cayó cuando ya es viejito ubícate en ese momento y dime ¿qué está pasando con él? ya está viejito sí ¿cómo cuántos años tiene? 90 90 años ayuda a los niños ayuda a los niños ¿él nunca se casa? no vive con la señora con la señora vive con una señora bien ahora vea el momento de su muerte veamos cómo es que termina esa vida se muere porque sangre por dentro se ahoga la sangre ¿qué enfermedad le dio? diabetes 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 adicardio ¿ya está muy viejito? sí ¿cómo cuántos años tiene? 96 96 ¿se desprende con facilidad ese cuerpo? sí bien va hacia la luz o ya está ahí no no está acuerdo cuando termine de llegar a la luz me dices porque le quiero preguntar algo ok ¿y por qué? quiere quedarse ¿para qué? para ayudar a los niños para ayudar a los niños ahora entiendes muchas cosas ¿verdad David? ajá bien explícale explícale que en el 2017 que en el 2017 va a volver a reencarnar que será un hombre luchador que será un hombre bueno que seguirá queriendo ayudar a los demás y que lo hará bien que tendrá otra oportunidad explícale que puede ir a la luz para que siga con su evolución para que no se detenga y dime ¿me lo has convencido? ¿ya se ve la luz? ajá maravilloso excelente muy bien ahora sí o sea ahora que te encuentras en esa dimensión de luz revisa ¿qué fuiste a aprender ahí? no confíes en nadie ajá el peligro está en tu casa no confíes en nadie el peligro está en tu casa ¿y qué consejo o qué mensaje le quieres dar desde la luz a David? cuidarse cuidarse David revisa que realmente está en la luz sé revisa que termine de llegar cuando está en la luz explícale que no va a haber apegos no hay dolor no hay miedo porque en la luz todo está bien estar en la luz es compartir el conocimiento universal y dime ¿ya está ahí? ajá bien ahora sí escuchemos desde la luz el consejo que tiene para ti el aprendizaje al que fue a esa vida ayudar sin recibir nada todo tiene recompensa necesito pagar por los mal pagadores ¿te das cuenta la diferencia entre un mensaje y un aprendizaje de la luz cuando se está en la luz y cuando no? ¿te das cuenta David? ¿cuál fue uno y cuál fue otro? el primero fue lleno de miedo ¿cierto? ajá y el segundo fue lleno de amor ¿te das cuenta la diferencia? bien ahora pregúntale a Sam si ya quedó saldada la deuda el pendiente que había entre su papá y él ¿ya están en paz? no por eso es que ahora viene a saldarla David ¿cierto? ajá ¿significa que hoy se salda ese pendiente David? ajá hazle saber entonces a Sam que hoy hoy termino bien hecho ¿te dice algo más Sam? no bien entonces ahora sí nos despedimos de él sigue tu proceso en la luz Sam y que la paz del universo te sigan acompañando siempre ahora sí despídete de él ahora sí nos despedimos de Carrie yo también Carrie me despido de ti gracias por la ayuda de hoy por el mensaje tan bonito por mostrarnos toda esa vida ese aprendizaje ahora sí ya está listo para regresar David sí bien revisa si en tu corazón todo está bien revisa si no hay ningún resentimiento aún revisa si hoy cierras ese ciclo de una vez por todas excelente muy bien ahora sí prepárate entonces porque vamos a regresar ¿estás listo? sí bien ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza tú sabes que ahí tenemos unos puntos energéticos ahora vamos a llenar de luz equilibra y balancea llenamos de luz armoniza balancea en la garganta y en el pecho llenamos de luz balancea equilibra balancea equilibra esto eres tú luz esto sí eres tú no cuerpo no emociones balancea equilibra equilibra sientes armonía ese bienestar y conforme vas equilibrando empiezas a entrar en ti una alegría una sensación de libertad de paz porque hoy termina ese ciclo doloroso ese aprendizaje que hoy se acabó bueno no hoy desde aquel día que decidiste que se acababa desde ahí equilibra armoniza y seguimos regresando dos lleno dueño de tu mente y de tu cuerpo tres estamos regresando bien ligerito tu cuerpo muy ligero como flotando cuando llegues a casa ya por la noche dispuesto a descansar dormirás muy profundo profundo seguirá llegando información toda toda para tu beneficio para tu bienestar seguimos regresando tres cuatro te sientes bien contento bien feliz sabiendo que una nueva etapa de vida inicia para ti teniendo nuevos proyectos en tu mente y en tu corazón seguimos regresando cuatro cinco despierta y que fue todo eso dices tú interesante David sí ahora has entendido algo muy importante ¿cierto? ajá que fue a ver cuéntame del por qué el problema con mi papá del por qué a veces quiero nada más arrinconarme un ratito mi abuelita porque me llevo también con ella te viene acompañando desde allá te das cuenta maravillosamente el universo te da oportunidad de que en esta vida sanes ya y ya lo hiciste te das cuenta wow sí maravilloso ¿no? sí por Dios imagínate aventar de otra vida con esto por favor no 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 ya no no claro que no en el momento en que tú elegiste después de que sucedió ese acontecimiento desafortunado y luego viajas en ese momento cortaste en ese momento dijiste que el universo se encargue yo ya no más hasta aquí ¿te fijas? te dieron oportunidad todavía de hacer eso lo que no pudo hacer Sam en aquella vida ajá porque Sam lo único que hizo fue huir y tú lo confrontaste sí sí se fue de la casa ¿verdad? ajá 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 ahora a vivir en el amor a vivir con nuevos proyectos más positivos más alegrías sin rencores porque eso garantiza que realmente cerraste un ciclo para iniciar otro lleno de mundo de posibilidades ajá sin rollo sin cosas ahí ¿no? atamientos sí claro ¿para qué queremos este ¿cómo le llaman eso? anclas ajá esas cosas que no te dejan avanzar pues ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión si te pongo cuadros para que no te veas? sí ¿qué recomendación darías? tú sabes que existen muchos mitos respecto de la hipnosis ¿no? muchas creencias falsas ajá ¿qué dirías? ¿qué recomendación darías a alguien que esté interesado en esto? y que pues te das cuenta de la raíz de de cosas que puedes atraer de de otra gente de otra vida cosas que quedaron pendientes que se arreglan hoy entonces la recomendación sería intentarlo para ver de dónde proviene todo normal pero de dónde viene esa fricción entendiéndola es más fácil procesarla es más fácil deshacernos de tanto lastril ¿quisieras decir la fecha de hoy? ¿el septiembre 14 2017? ajá y estamos en no es 14 estamos en 14 de septiembre de 2017 en la ciudad de Chicago y próximamente en Dallas Texas Perú Pomona California Los Ángeles bueno la agenda después la revisamos porque son muchas ciudades sí